Trágica resultó la muerte de un septuagenario anoche sobre la calle 74 con 77 del centro de Mérida. Un predio ardió en llamas con uno de sus inquilinos al interior. El hombre de aproximadamente 70 años de edad perdió la vida calcinado. El lamentable hecho se registró poco después de las 22 horas del domingo. Se destacó que el siniestro pudo haber sido causado por un cigarrillo que el oroxisto estaba fumando. Debido a una discapacidad que lo mantiene postrado en una silla de ruedas, este no pudo salir del predio cuando ardió en llamas. A pesar de que los vecinos solicitaron la inmediata intervención de los bomberos, al llegar estos al predio y sofocar las llamas, se llevaron la fea sorpresa de encontrar al hombre al interior ya calcinado.